Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta reunión con motivo del descubrimiento, más bien del libro que escribió Copérnico hace 500 años. Con base en ese gran libro, es que el día de hoy podemos dar una plática como la que he titulado, que dice, viaje a través del universo. Es decir, la astronomía ha evolucionado tanto a partir de Copérnico y de todos los que le precedieron, por supuesto, y aquellos que lo continuaron, que permite hablar de cosas tan extraordinarias como las que vamos a ver a continuación. Quiero empezar diciendo que los mexicanos tenemos una enorme tradición astrológica. Es decir, solo basta voltear al sudeste mexicano para recordar que, por ejemplo, los mayas ya hacían grandes observaciones desde lugares como este que está aquí, que, por cierto, tiene la forma como de un observatorio que, sin embargo, no fue construido con la intención de que pareciera una fúgula. Era un edificio cónico, cilíndrico, perdón, que con el tiempo fue erosionándose y quedando de esta manera. Bueno, también aquí en el Valle de México se hacía astronomía, por supuesto. Aquí tenemos unos dibujos de un códice en donde está un astrónomo que literalmente está echando ojo al cielo. Cada una de estas bolitas, por supuesto, que representa cada una de las estrellas en el firmamento. Sin embargo, ya no hacemos observaciones astronómicas, digamos, como las que se acostumbra ya en este siglo XXI, desde lugares como Chichen Itza o el Valle de México. Tenemos, los mexicanos, un observatorio astronómico nacional que se encuentra en el Parque Nacional de San Pedro Mártir, en Baja California Norte. Entonces, bueno, aquí a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el observatorio que consta de tres telescopios. Un telescopio que mide 80 centímetros de diámetro, uno que mide 1.5 metros de diámetro. Aquí están los dos, este es el de 1.5 y este es el de 80 centímetros. Y un poquito más arriba, en la punta de la montaña más alta del Parque Nacional de San Pedro Mártir, se encuentra el observatorio que tiene el telescopio más grande con el que contaban los mexicanos. El telescopio es un telescopio que mide un poquito más de 2 metros, 2.1 metros, y se encuentra en el tercer piso de este edificio. Ahora ya no es tan romántico la cuestión de observar el cielo, los astrónomos observan el cielo, no directamente a través del telescopio, sino a través de un sistema de cómputo, después de que el ingeniero coloca el objeto de interés de ese astrónomo. Y bueno, estos telescopios, como el que alimentara Galileo y el que mejorara Newton hace más de 400 años, son telescopios que nos permiten observar un cierto tipo de luz. Y me refiero a la única luz que es capaz nuestro ojo de captar, se llama la luz visible. Y es que hay muchos tipos de luz, o ondas electromagnéticas. Digamos que hay un tipo de luz que se llama ondas de radio, hay otro tipo de luz que se llama microondas, infrarrojo, el visible, que es lo único que podemos captar con nuestros ojos, hay ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Todos los tipos de luz juntos reciben un nombre, se llama el espectro electromagnético. Y bueno, aquí podemos ver todos los tipos de luz, en donde apreciamos que para que haya una diferencia entre un tipo de luz y otro, depende de la longitud de onda de esa onda electromagnética y su frecuencia. Y objetos tan importantes o fuentes de luz como son las estrellas, nuestro propio sol o algunas galaxias, todos ellos emiten la mayor parte de los tipos de luz que hay y que existen. ¿Por qué vemos más invisible? Probablemente porque el tipo de luz que más emite el sol está en el rango, en la longitud de la luz que conocemos con esa onda. El espectro electromagnético tiene diferentes tipos de ondas, decía yo, o de tipos de luz, están las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, infrarrojo el que está antes del rojo, la luz visible que incluye a todos los colores del arco y listo, todos los colores están aquí por supuesto, estamos poniéndolos más notables. Después del violeta, nuestros ojos ya no son capaces de ver una longitud de onda menor, como es la del ultravioleta, es decir, después del violeta. Tenemos los rayos X y los rayos gamma. Cada uno de ellos, aunque no los podemos ver, tenemos la certeza de que los utilizamos casi en la vida diaria. Un ejemplo de eso son las ondas de radio. Aquí están pasando por este teatro cientos o miles de ondas de radio. La forma de poder comprobar eso es trayendo un receptor para poner una estación de radio, digamos la de Aristegui en la mañana y podemos escuchar esa traducción de la onda de radio, de la energía que trae esa onda de radio. Los teléfonos celulares por supuesto que también funcionan con una cierta longitud de ondas de radio. Tenemos los microondas que utilizamos en muchas de las cocinas de nuestros hogares, donde se están generando ondas que tienen longitudes del orden de las microondas y el infrarrojo en los controles, por ejemplo. Hubo un alemán de apellido Röntgen que por alguna causa descubrió lo que hoy se conoce con el nombre de los rayos X. Entonces, bueno, todos saben una historia, que es una placa fotográfica, puso su dispositivo, emitió un tipo de ondas electromagnéticas que él no sabía y seguramente dijo qué rayos es esto, ¿no? Y después, pues unos rayos X. Y entonces los conocemos como los rayos X. Bueno, decía yo que los objetos en el universo, que son fuentes de luz, pueden emitir todo tipo de ondas. Si nada más somos capaces de ver la luz visible, ¿qué hacemos con el resto de las ondas electromagnéticas que también son muy importantes? Porque nos trae información. Es decir, nosotros nunca hemos podido ir al sol, traer un pedazo de sol y poder estudiarlo en el laboratorio. O, incito, ¿no? Que nos fuéramos al sol y nos estuviéramos estudiando ahí. ¿Qué es lo único que recibimos de los objetos? Y de lo cual podemos obtener información, que es la onda electromagnética. Pero no nada más en forma de onda visible. Entonces, para el tipo de ondas de radio, se ha inventado un instrumento astronómico denominado radiotelescopio. Y aquí tenemos un radiotelescopio. Estos son unos radiotelescopios que se encuentran en Nuevo México. Y cada una de estas antenas tienen un diámetro de aproximadamente 25 metros. Entonces, bueno, esta es una de las posibilidades de obtener más información de los objetos que son fuentes de luz. Por cierto, cuando llegamos al sitio de radiotelescopios, los únicos seres vivos inteligentes que había allí eran vacas. Y me parece que eran manejados por vacas. Sí, en Nuevo México. Y bueno, aquí los mexicanos también contamos con un radiotelescopio que es el más grande del mundo, que mide ese tipo de longitud de onda, que es el gran telescopio milímetro. Es un radiotelescopio que tiene un diámetro de algo así como 50 metros. Bueno, pues aquí está Rafael, que se ve para que vean el tamaño del radiotelescopio. Ese dejó de funcionar, no se había podido echar más bien a andar y ya ha estado siendo utilizado desde hace un par de años hacia la fecha. Cualquiera de ustedes puede ir ahí, es algo muy fácil. Pueden meterse a la página del INAOE y desde Puebla, como se llama Tondancitla, se van en una camioneta que los lleva hasta más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, les hacen un recorrido por el gran radiotelescopio milimétrico y los regresan de nuevo. Entonces vale la pena, eso no cuesta más de 300 pesos y la verdad vale la pena hacer un recorrido por este gran instrumento que capta luz en ondas de radio. Y bueno, aquí se han hecho otro tipo de radiotelescopios, también muy grandes, aprovechando la ondonada del lugar, en Puerto Rico se hizo este gran radiotelescopio que tiene 300 metros de diámetro de esa antena y bueno, esta antena está por supuesto recibiendo todas las ondas electromagnéticas en las longitudes de radio. Además, estos radiotelescopios que se encuentran regresando a Nuevo México, es posible que mediante un sistema, un método que se llama de interferometría, cada uno de estos que mide 25 metros de diámetro y que se desplazan a través de unos rieles, ustedes los pueden disponer, como el radioastrónomo que lo esté utilizando, de tal manera que sea ahora un radiotelescopio que mira hasta varios kilómetros de diámetro, todos apuntados hacia el mismo objeto en el cielo. ¿Qué pasa con los otros tipos de luz? Es decir, las otras ondas electromagnéticas que afortunadamente no logran cruzar la atmósfera de la Tierra, bueno, como es el caso de los rayos X, los rayos gamma, los ultravioleta, lo que se hace es sacar telescopios fuera de la atmósfera para captar ese otro tipo de longitud de onda, más pequeña, mayor frecuencia, para poder obtener información en esos ramos. Y de esta manera, ven cómo aquí es una simulación de cómo podemos observar los objetos en otras longitudes de onda. Aquí tenemos el sol en luz visible, que vean cómo el mismo sol, pero ahora visto en ultravioleta, nos da una nueva información, en infrarrojo o en rayos X. Aquí podemos ver que la información que da es una información que podemos añadir a la que ya obtenemos cuando hacemos observación del sol en luz visible. Y la pregunta es, bueno, ¿para qué tantas observaciones? ¿Para qué tantos diferentes instrumentos astronómicos? ¿Para qué hacer astronomía? Y la respuesta es, ya lo vimos desde Copérnico, mucho antes con los griegos, siempre hemos querido dar una respuesta a, ¿por qué nos encontramos aquí? ¿Cuál habrá sido el origen de todo esto que llamamos universo? Y si podemos predecir en adelante, con base en los conocimientos que tenemos, cuál será nuestro futuro. Y bien, aquí les voy a platicar, grosso modo, cómo es que gracias a todos estos adelantos dentro de la astronomía, tenemos una explicación, por parte de la ciencia, por supuesto, de cómo surge el universo. Hay varias teorías. Aquí les voy a platicar de la más aceptada, que es la teoría del gran universo, de la gran explosión, el Pit-Barr. Esa teoría, que parece así como sacada de la manga, en realidad dice que hace, la fecha exacta la dieron apenas el año pasado, en julio, los cosmólogos, dijeron que el universo tiene una edad de 13.820 millones de años. Bueno, todo parece indicar, según esta teoría, que hace 13.820 millones de años había un pequeño punto del tamaño de la cabeza de un alfiler llamado a la singularidad, que por alguna razón, que no sabemos, era una singularidad que tenía una temperatura altísima, una gran densidad, y que por alguna razón, decía yo, explotó. Y al explotar, formó el espacio y el tiempo y el tiempo al mismo tiempo. Eso es lo que dice la teoría de la gran explosión. Y entonces dice aquí, ¿habrá sido que surgió hacia el universo? ¿Cuáles podrían ser las evidencias que los cosmólogos pueden aportar para seguir estando de acuerdo con esta teoría? y vamos a ver aquí algunas de las evidencias observacionales que los astrónomos tienen para poder dar una explicación a la teoría de Big Bang. Antes de empezar a dar estas explicaciones o estas evidencias, conocemos un efecto muy notable, lo podemos ver en las ondas, pero en las ondas sonoras lo podemos escuchar, en donde hay una fuente, una fuente emisora que si va en dirección al observador, en este caso a la persona que escucha, el que las ondas sonoras empiecen a pegarse unas con otras hace que tenga un efecto de sonido agudo. A diferencia de la fuente que se está alejando de la observadora, en donde la observadora escucha un sonido grave, se separan las ondas sonoras. Esto sucede en las ondas sonoras, se llama el efecto Doppler, pero también tenemos un efecto Doppler en las ondas electromagnéticas. Y este efecto Doppler es muy conocido con el nombre que les voy a dar en un momento, en donde dice que al estar observando los espectros de algunas estrellas u objetos que son fuente de luz, podemos ver que las líneas que tiene cada uno de esos espectros si esas líneas se desplazan hacia el color rojo, hacia este extremo, sabemos que esos objetos se están alejando de nosotros, haciendo la analogía como las ondas sonoras, es cuando las ondas sonoras se están alejando de nosotros. Por otra parte, el color azul, es decir, el extremo azul, es hacia donde las líneas de los espectros de los objetos que son fuentes luminosas, se desplazan y entonces eso lo podemos ver como que el objeto se está acercando a nosotros. De tal manera que tenemos el corrimiento al rojo y el corrimiento al azul. Esto es muy importante en cosmología, sobre todo en esta teoría del universo de la gran explosión, porque es una evidencia observacional. Decía yo que hace 13.820 millones de años explotó la singularidad y un millón de años después se formaron lo que podemos llamar los ladrillos del universo, me refiero a las galaxias. Y esas galaxias nos han permitido algo muy importante con respecto al efecto Doppler y es el siguiente. Si el universo, aquí está la singularidad, si el universo estalló hace ese tiempo y se formaron un millón después de la explosión las galaxias y esta es una foto digamos en ese un millón de años después, las galaxias se encuentran a una distancia una con respecto de la otra. Supongamos que el universo se está creciendo, se está haciendo más grande, vemos que las galaxias se están separando unas de otras. Aquí tenemos un volumen mayor y las galaxias de planos están bien separadas unas de otras. Y por cierto, si nosotros nos encontráramos en esta galaxia por ejemplo, parecería que todas las galaxias se están alejando de nosotros o de nosotros. Sin embargo, eso es solo una visión por el lugar en donde nos encontramos porque estos que viven aquí, por ejemplo, si hubiera alguien ahí en esa galaxia, al mismo tiempo verían que el resto de las galaxias también se están alejando de ellos. Y bueno, ¿qué sucede entonces? Cuando nosotros hacemos una observación de los espectros de las galaxias, vemos que la mayor parte de ellas tienen los corrimientos de sus líneas hacia el lado rojo, es decir, hacia el rojo, lo cual implica que las galaxias se están alejando de nosotros o unas de otras. Eso es lo que observacionalmente ahorita estamos viendo. Si estuviéramos en nuestro observatorio y pusiéramos una observación múltiple a diferentes galaxias y viéramos y analizáramos sus espectros, veríamos que todas las líneas están corridas al rojo, lo cual nos daría el pensamiento inmediato de que se están alejando. Muy bien, si lo que observamos es que las galaxias ahorita se están alejando de nosotros, ¿qué pasará si yo echo la película para atrás? ¿Qué pasa? La película La película La película El